Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Hey, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? Muchas gracias, gracias a vosotros me he hecho mascota oficial del canal, así que me veréis en todos los putos vídeos. No, sí, de luego al final, mascota del canal ya. Os lo dije hace tiempo, ya se iba a convertir la mascota del canal y como estabais tan puto pesados con el maldito pulpo, pues se convirtió en la mascota del canal, así que... Antes de seguir con estas guías, como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, solo os estoy diciendo 5 personajes tan muy rotos en meta actual, eso sí, son los 5 mejores super en meta actual. Parte 1, ¿vale? Ya seis que estas guías las parto en 2, ¿vale? Evidentemente no tienen nada que ver una con otra, no son estos mejores que los demás, que los que diré después, ni viceversa. Y el orden no tiene nada que ver, ¿vale? Pero vamos con el primer campeón que he elegido, que es Leona, que esto sí que tiene parte que ver, porque Leona es el campeón por excelencia ahora mismo, se dice que es el support más roto ahora mismo en meta actual. Y sí que es verdad que incluso en casi cualquier elo, ¿vale? Porque ya se se lo va bajo elo muy alto o Leona sigue estando muy potente, tiene un CC de la hostia por parte de la E, se te puede acercar en 0 coma, te da con la espadita, te dice voy contigo papi y te hago de todo. Y entonces, pues, te aparece la boca, te da con la Q y te revienta el orto, ¿vale? Porque luego te stunea, luego con la W encima aguanta un huevo. Tiene mucha armadura de resistencia mágica, esa propia W hace daño en área, luego encima con su pasiva hace que la F haga un poco más de daño con su algún que otro básico. Y encima luego te unen una ulti que tiene muchísimo rango, y aunque sí que es verdad que el área de efecto no es que sea muy amplio, se te da en el centro de la stunea. Y a mí en una teamfight una buena ulti de Leona te puede dar la partida, digamos que puedes llegar a carrilar con Leona, no por el daño sino por el CC que tiene. Si tiras bien las habilidades y con cabeza es flipante, Leona, ¿vale? Por lo que podéis incluso llegar a hacer engage, o sea, podéis comenzar teamfights y ganarlas, gracias a una Leona que lo haga bien. Y siempre y cuando tus aliados te acompañen, ¿vale? Que me pasa muchas veces de pingear, me voy a meter, momento perfecto, te metes y te quedas alone, ¿no? Te quedas solo y dices, me han vendido. Pasa mucho también, pasa mucho. Pero bueno, dicho esto, es un personaje que aguanta mucho y hace bastante daño para ser un support tanque, ¿vale? Que eso es lo que más me toca a las bolas, cuando te toca contra una Leona. Yo soy min support, Leona me gusta, pero cuando me toca contra una Leona me jode mucho eso, ¿no? Que aguante tanto y que encima luego quite tanto siendo support full tanque. Dices, tío, ¿qué cojones? Pues ahí está Leona, ¿vale? Es el support que aconsejo 100%, pero no voy a comentar mucho más porque tenéis una guía de ella en mi canal, ¿vale? Le dejaré en la esquina superior derecha. Siempre me equivoco del lado, tío, es que como la cama está revertida, voy a decir, os la dejo en la esquina, voy a decir siempre eso, macho. La dejo ahí en la esquina, ¿vale? Así que nada, en los comentarios os dejaré también el link. Segundo campeón, Cilean, tío. En serio, hacía muchísimo tiempo que no hablaba de Cilean en mi canal. Es más, tengo que traer una guía de Cilean. Es que es un personaje que a mí, sí, personalmente, nunca me gusta. Sé que a muchos os divierte mucho. A mí es que no sé, tío, no me aburre. Pero no por ello, no está roto, ¿vale? Sí que es verdad que es un personaje que pokea muy bien. Esa doble Q que puede llegar hasta un era y encima hace un daño bestial. Digamos que puedes dar mucha velocidad de movimiento a un aliado, cosa que eso siempre se agradece. Sobre todo una de Cile, le puedes dar la puta vida a una de Cile. Los tíbeos le vayan a matar, le pones a correr ahí que flipas. Imaginaos una Jinx ahí corriendo que flipas, una Vayne. Le da bastante sustain, ¿no? Esa mierda, parece, aunque paja que no. Luego sí que es un personaje que encima puede llegar a ponerlo de la velocidad dos veces, puede llegar a ralentizar al enemigo para no fallar las Qs. O incluso tiene una ulti que te hace inmo. Bueno, es como una especie de ángel de la guarda, ¿vale? Como el ítem, pero momentáneo. Te pone la R, dura X segundos. Sí que es verdad que si en esos X segundos te matan, entonces revives con el 50% de vida y demás. Pero, ¿qué pasa? Que evidentemente, mientras tengas la R, es como una especie de relojito que sale. Si te matan, revives. Si no te matan, pues tienen que esperar a que se te quite el relojito. ¿Eso qué pasa? Que te hace... Te da más tiempo, ¿vale? Pues si te matan, revives. Así que puta madre. Y si no te matan, pues te mantienes y puedes seguir dando de hostias. Esto se suele usar la R de Cile. A mucha gente la he visto usarla bastante mal. Sobre todo cuando el aliado tiene todo esto de vida y tal. Y le pone la R. Es como, no, tío. Es más de troll. Es más para trolear. Cuando veáis que un aliado está a punto de morir y ya está. Es inmortal y le van a revender. Le ponen la ulti y de repente el enemigo lo mata y es una mierda. Y entonces eso os da bastante sustain. Porque encima el personaje se vuelve a revivir. Imaginaos, es como si un Rammus se ponen a hacer engage. Empieza la team fight. Se comen todas las hostias. Está a punto de morir. Ya lo van a matar. Le tiran la ulti para revive. Y los aliados aprovechan eso. Más luego el Rammus que vuelve a salir. Pasa una tontería, pero está bastante bien. A mí, sinceramente, es un personaje que, como os he dicho, no me convence mucho. Pero tiene un winrate altísimo. Es de los suporco más winrate junto con Leona y fuera de coñas. Así que ahí lo meto. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué opinéis vosotros al respecto sobre Zilean. Es un personaje que, bueno, como sabréis, creo que no subo al canal desde la S7. O por ahí, creo, si no me equivoco. Pero bueno, haré una guiadera. Tranquilos. Pero sí que es verdad que creo que desde la S7 va así. Tercer campeón. Bardo. Ya os comenté sobre Bardo. Tengo que hacer la guía aún. La tengo pendiente. Tranquilos. Personaje con muchísima movilidad. Muy bueno para hacer Rammus. Pero para gente experta. O sea, sé. No para experto sí, pero sí que para gente que sepa jugar con él. ¿Vale? Y sobre todo que no tengan un ADC retrasado. ¿Vale? Porque si tenéis un ADC que es un normal, la verdad que es gilipollas. Directamente en plan, pues, estáis jodidos. Pues el hecho de que Bardo, lo bueno que tiene es el tema del Rammus. Y si lo haces con cabeza y la recogida de campanitas. ¿Qué pasa? Que si vas a recoger campanas o haces Rammus. Tienes que saber cuándo hacerlo. Y tu ADC también tiene que ser consciente de que vas a ir. Y entonces él tiene que jugar más pusio, más defensivo. Porque el enemigo, si está un poquito atento, dirá. El ADC ahora está solo. Vamos a por ahí le hacemos un orto así de grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo bueno es que si Bardo tiene muchísimo CC. Tiene bastante daño. Puede llegar a pokear. Puede llegar a stunear con el tema de la Q. Siempre y cuando lo tire muy bien. Y con la R sí que también, por eso os digo que tenéis que saber jugar. Y tenéis que saber cuándo tirar las habilidades. Porque por una parte tenemos el tema del portal. ¿Vale? Que el portal, bueno, tú pones el portal. Pero los enemigos también pueden pasar. Así que puedes salvar a un aliado. Pero también puedes salvar a un enemigo. Así que cuidado. Pero es más que nada por el tema de la R. La R tú la lanzas. Tiene muchísimo, muchísimo rango. Y todo lo que pillas es como si le metiera un zonias. ¿Vale? Ya se ha aliado enemigo. De igual. Por eso el enemigo puede llegar a trollear. Te puede llegar a salir mal a la jugada. Que a lo mejor, yo que sé. Tira en la ulti y el enemigo va a flash. Pas. Y paras a tus aliados. Y ya el enemigo se escapa. En plan. Y te saca el dedito mientras se va. O puede pasar lo contrario. Que justo un enemigo se escapa. Pum. Le petrifica. Por así decirlo con la R. Y entonces tus aliados llegan. Y en cuanto se le quita el dorado. Pum. A tomar por culo. Por eso el mismo guardo es un personaje un poquito troll. Tienes que saber también jugar muy bien con las W. Saber dónde ponerlas. Y el ADC tiene que saber cuándo pisarlas. Porque muchas veces que ven una mierda esta. Que pones tú en el suelo de W y la pisa al momento. Y es como. Tío. Coño. Pero bueno. Es en el los bajos. Vale. En el los ya un poco más altos no pasa. Cuarto campeón. Senna. Y ponga Senna porque se viene hacia arriba. Digamos que Senna ya sabéis que dejó de estar. Bueno. Yo creo que siempre está en el meta. Lo único que la gente como que la deja un poco de lado. Como le nerfearon un poquito el tema de las nieblas y tal. Y dijeron. Paso de ella. Pero ya sabéis como es la gente. Hay un nerfea aunque sea una mierda o bastante bestia. Y da igual. La gente suda a ese personaje. O la mayoría de ellos sudan. Cosa que bueno. No veo del todo mal. Si quieren cambiar un poco de rol o incluso de personaje. Pero coño. Senna sigue estando bastante bien. Es de mi support favorito sinceramente. Pokea bastante bien. Eso sí. Tienes que jugar con muchísimo cuidado. Porque no dejas de ser un tirador. ¿Qué pasa con un tirador? Que como te pillen te revientan. No hay más. Así que tienes que jugar con mucho cuidado. Y no tienes que cerrarte por la codicia de las almas. Te lo digo porque a mí me pasa. Incluso con Senna. Puedes usar los minions. Para conseguir alguna que otra niebla. En plan. Gracias al tema de la Q. ¿No? Porque ya sabéis que si das a un campeón con habilidad básico. Le metes una neblina. ¿No? Y tal. Y luego ya pues. Al siguiente básico habilidad. Pues le recoges esa niebla. ¿No? Y esa niebla por lo que te hace es tener más daño. Y luego ya más alcance. Luego ya más crítico. Y todas esas mierdas. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuanto más nieblas. Pues mejor para Senna. Pero claro. Muchas veces pasa que por tal de coger una niebla. O de robársela al enemigo. Al final el enemigo te pilla a ti y te revienta. Por eso a mí no tienes que jugar con muchísima cabeza. Es un personaje que me gusta mucho. Porque puedo jugar muy agresivo. Pero a la vez también muy defensivo. Porque como curan los aliados y tal. Y además en área. Pues si tú das con la Q. Y pillas a varios en línea. Les curas a todos. Por eso a mí no me gusta mucho Senna en las teamfights. Luego es el típico support que ves. Y hace muchísimo daño. Porque es que es bestial. Incluso yo con Senna support. Me llega a hacer mucho más kill. Que mi propia ya dice. Ni no porque se la robe. Sino porque a lo mejor mete un básico. Y le hace la vida al enemigo. Pum. Y dices. Wow. Pues eso mismo es bastante divertida. Una W de stun en área. Por así decirlo. Una E que hace interjetable a los aliados. Y les hace correr más. Eso suena un poco mal. Pero. Y les hace correr más. Vale. A patita. ¿Qué pasa? Que entonces eso en las teamfights. Pues ayuda bastante. Y sobre todo en la C. Interjetable. Durante. Siempre y cuando estés dentro de la niebla. De la neblina. Y luego el tema de la R. Que para salvar a gente es la hostia. Con que se japes bestial. Pero sobre todo para salvar a gente. Pero si vas en el centro. Cura. Si no vas en el centro. Pues bueno. Al menos pones un escudo. No curas. Pero pones el escudo. Porque si no. Haces a más. Por eso en una teamfights. Una buena R de escena. Es un escudo a todos los aliados. Y puedes curar al que esté tanqueando. O a varios a la vez. Si les pillas bien. Luego con la Kuma. Es de lo mismo. Y luego encima. Los básicos. Le bajan el CD. Así que os lo aconsejo 100%. Quinta y última campeona. Siempre la comento. Lulu. Evidentemente. Lulu va a estar en todos los top. Que haga de support. Va a estar siempre. Ya sea en la parte 1. Parte 2. De igual. Siempre va a estar. Al igual que Leona. Son personajes. Que están muy rotos. Vale. Y por mucho que el nerfena. No sé que le hagan un nerfeo. Super mega ultra bestia. Siguen estando muy rotos. Luego es un personaje. Muy completa. Vale. Puede llegar a pokear. Pero lo mejor es. Con los aliados. Les da velocidad de movimiento. Y de ataque. Les da un escudaco de la hostia. Encima le puede. Luego con la R. Salvar la vida. Darle mazo de vida máxima. Y empujarle a los enemigos. Que tenga encima. Además que le quita. Contra asesinos. Es la hostia. Porque los asesinos. Se alinean por la DC. Un regal que salta a la DC. Tiras una buena R. Pum. Haces que la DC empuja al enemigo. La DC se hace gigante. Tiene mazo de vida máxima. Y le das mucha. Muchísimo sustain. Por eso mismo. Me gusta mucho Lulu. Vale. Puede jugar agresiva o no. Pero aún así. Es un personaje que. Cuando la cosa es ayudar al aliado. Le ayuda a lo bestia. Otra cosa buena que tiene Lulu. Es la polimorfia. Que es el único personaje que tiene polimorfia. Tú se lo tiras a un aliado. A un enemigo que llega a Sorrey. Y el enemigo se convierte en un animalito. Y durante ese momento. No puede hacer nada. Solo se puede mover. Se mueve un poco más lento. Pero no puede hacer nada. No puede lanzar habilidades. Ni sumones. Ni objetos. Ni pollas. ¿Qué pasa? Imaginaos que justo. Salta un rengar. Y le hacéis animal. Si tenéis reflejos. Pues entonces. Os salta. Y el animal. Y entonces. Durante esos segundos. No hace nada. Un cacix. Un greips. Lo que queráis. Lo mismo con un combo de Riven. Pues eso mismo. Es el counter de casi todos los campeones. Yasuo. Te viene Yasuo. Le tienes una buena W. Le hacéis animal. Y a tomar por culo. Ya no podéis lanzarla ahí. Le podéis pillar. Pues eso mismo. Lulu es crema. Pero puta crema. Así que nada chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Evidentemente. Lulu creo que tengo una guía. Si no me. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Si no. Pues la traeré. Pero creo que sí. Lulu sí que hice. Bueno. Así en los comentarios. Os dejaré el link de las guías que tengo. Vale. De estos campeones. Por si os interesa. Pasaros y esas vainas. Y pues nada más chicos. Ya sabéis. Agradezco corazón el tema de los likes. Los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que os parecen estos vídeos. Y si queréis que los siga haciendo. Porque os renta y tal. Ya sabéis que. Yo leo y respondo todos los comentarios. Que puedo. A lo mejor tardo unos días. Pero evidentemente. Al final. Termino respondiendo casi todos. Y en la descripción. Tenéis toda información de mi canal. Vale. Pues mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Tienéis mi Discord. Tenéis todo. Vale. Mis grupos de WhatsApp incluso. Y luego. Como siempre os digo. Activar la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. O hago directos. Vale. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. En realidad. Yo soy el mejor support. Del LOL. Y no hablo de Belkoth. Hablo de mí. Y. En realidad. Y.